¿Qué dice Amarili de Jack Veneno? Descríbete a Jack Veneno para Amarili, Jack Veneno. De Jack Veneno yo podría decir muchas cosas. Y la que quisiera decir, no me atrevo a hacerla. Porque, ¿sabes qué? Hay muchas... Hubieron muchas, muchas cositas que no estuvieron muy buenas. Si él estuviera vivo, como a mí me hicieron una entrevista acá, me dijeron, ¿qué tú quisieras decirle a Jack Veneno si estuviera vivo? De más, muchas cosas y hacerle muchas preguntas. Y cosas que quedaron hasta acá. Y no soy hipócrita, de verdad. No puedo decirte que fue el ángel, el guardián, que fue algo muy bueno conmigo. No lo puedo decir. O sea, es el ídolo, el ídolo de multitud. Eso estoy de acuerdo. Pero como ser humano no nos tratamos bastante.